La bichota está ready para ir de farra con las besties Puestas pa'l bellaqueo Hay toqueteo esta noche Y salgo con toda la gata mía Puesta pa' la saciaría cuando estoy así aprieto Es que mis amigas de tequila me sacan la putería Y saben que yo me presto Pa' bellaquear, pa' vacilar Pa' poner la nalga a twerkear Y el primero que pueda pillar pa' ponerlo a suspirar En el maqui con las besties, voy de camino a la disco Nos pusimos todas sexys hoy Un bajista no me han visto En el maqui con las besties, voy de camino a la disco Nos pusimos todas sexys hoy Con diamantes en el chistro Salimos del callejón Nos pusimos la espalda con el cadenón En la quita ya se siente la presión Batería y reggaetón Pon, pon, pon El que mire pa' acá se va a mover como ciclón Pebe no compiten, ellas son elites Perreando entre nosotras todo se derrita Papi no me la mire, papi no me la mire, que te hacemos humilde Y ninguna necesita que la inviten a bellaquear A vacilar, a poner la nalga a twerkear Al primero que pueda pillar pa' ponerlo a suspirar En el maqui con las besties, voy de camino a la disco Nos pusimos todas sexys hoy Un bajista no me han visto En el maqui con las besties, voy de camino a la disco Nos pusimos todas sexys hoy Con diamantes en el chitro Ey, ahí llamo a la bebecita que nos vamos en barra Pase, ahí llamo a la bebe Zuki Pa' que nos pongamos bien chimpitas, pues Y salgo con to' la gato mía Puta pa' la suciería cuando estoy así aprieto Es que mis amigas y tequila me sacan la putería Y saben que yo me presto Ey, es otra mascua que La perrera en la disco, pues Todas las besties, las mías, las mamacitas, las mamacitas I'll be on the drums